Hola, amiguitos, amiguitas y demás seres del multiverso. Os vengo a traer otra curiosidad, la número 11 en esta ocasión. Y bueno, simplemente os quiero hacer partícipes de algo que... que bueno, que surgió el otro día porque sí. Veréis, hace dos días, teniendo una conversación vía WhatsApp con un amigo, surgió una frase, una de esas típicas frases, que hay cientos de ellas, y que bueno, aquí por mi tierra, no sé si por la vuestra, pues la suelen decir, bueno, sobre todo las personas mayores. Una frase que viene a ser algo así como, ¡ay, qué buena persona, vale su peso en oro! Bien, esa frase, cuando la... iba a decir cuando la escuché, pero no, la estaba leyendo en el WhatsApp, cuando la leí, fue como un flash en mi cabeza y me hizo pensar y decir, espera un momento, y dice, espera un momento, vamos a comprobar una cosa, ¿no? Bien, os voy a hablar del oro, pero bueno, ¿qué deciros del oro? Es un material que todo el mundo conocemos, una materia, una piedra preciosa reconocida en todo el mundo, que tiene un valor que fluctúa a diario, y más que a diario, casi a cada hora y a cada minuto, es un valor en lo que suelen fijarse los inversores a largo plazo, porque lo consideran más estable y más seguro que cualquier moneda del mundo, porque una moneda puede devaluarse, puede sufrir un boom, puede destrozar un país y dejar de existir, pero lo que es el oro es algo tangible y siempre va a tener un valor, ¿vale? Hay varios tipos de oro, como todos conocemos, que se mide la pureza en kilates, siendo la más pura la de 24 kilates, que vendría siendo del 99,9% de un 100%. Bien, nada nuevo, ¿verdad? Bien, nada nuevo. El valor del oro viene definido por onzas. ¿Qué es una onza? Una onza es una medida que, bueno, no está en el sistema métrico decimal común, creo, no son kilos ni son metros, ¿vale? Es una onza. Y lo primero que pensé, lo primero que me puse a investigar, porque para este vídeo estuve estudiando un poco porque estaba totalmente perdido, yo no soy ningún magnate del oro, vamos, no sé vosotros. Y me pongo a investigar y le pregunto al señor Google, que sabe de todo, y le digo, oye, macho, ¿cuántos gramos, o cuántos kilos, cuántos gramos tiene una onza, no? Y entonces el señor Google me dice, pues una onza tiene 28,35 gramos. Y yo, vale, me parece muy bien. ¿Y cuánto vale una onza de oro? Entonces me pongo a buscar, os pongo aquí unos pantallazos de webs que encontré, podéis buscar en cualquier web. Yo lo he mirado hoy, a día 22 de julio del 2016, y el valor de una onza de oro de 24 kilates siempre es de 1.205,20 euros. Está muy bien. Entonces, si sigo mirando, veo que aquí pone que el valor del gramo son 38,73, aproximadamente. A partir de este momento, os voy a decir siempre datos, números aproximados, porque como ya os he dicho, el valor del oro fluctúa constantemente, y para redondearlo, porque vamos a andar siempre con decimales, y para hacerlo en números que sea más fácil de recordar, voy a hacerlo en números enteros, no seáis muy tiquismiquis, que os mola mucho que lo sé. Bueno, entonces yo digo, qué raro, ¿no? Si yo cojo 1.205, lo divido entre el valor que sale por gramo, o sea, entre los gramos que tiene la onza, no me daba eso, me daba más, me daba, ostras, ¿cómo es esto posible? Entonces te pones a investigar, le vuelves a preguntar al señor Google otra vez, y resulta que existe un tipo de onza, que es la llamada onza Troy, que yo no tenía ni para joler idea, de que existía, y que es un tipo de nomenclatura que se usa solo, como podéis ver en el pantallazo que os pongo ahí, no me lo invento, sale todo de Google, que se usa exclusivamente, prácticamente exclusivamente, para la masa de las piedras preciosas, para la orfebrería y todo esto, cuyo valor es 31,1, y ahí si dividimos el valor de 1.200 entre 31,1, nos da que el valor aproximado medio de un gramo de oro, a día de hoy, repito, es de 38,73 más o menos, ¿vale? Bien, vale, hasta aquí diréis, ¿dónde narices está el Magic en todo esto? El Magic entra ahora, veréis, otro dato exacto y real, que podéis encontrar en Google en muchos sitios, es cuál es el peso de una carta de Magic, bueno, pues el peso de una carta de Magic oscila entre el 1,7 y los 1,8 gramos, ¿vale? Hay una pequeña fluctuación, pero estamos hablando de 0,01 gramos, que eso es nada, Si estáis viendo este vídeo es que habéis tenido cartas de Magic en vuestras manos y estaréis de acuerdo conmigo que si os tapan los ojos y no tuvieses el sentido del tacto, si os ponen una carta en la mano, pues tendríais que estar concentrados para daros cuenta si os la ponen o encima o no, debido a su escaso peso, repito, 1,7 o 1,8 gramos, nada. Bien, pues haciendo una regla de 3 muy simple, vamos a coger el valor intermedio, vale, 1,75, si lo multiplicamos por los 38,73 nos da un valor aproximado que ronda los 70 euros, vale, repito, no me seamos tiquismiquis, si cogemos el 1,7 va a andar un poco por debajo, si cogemos el mayor pues va a andar un poco por encima, lo voy a redondear a los 70 euros para que sea fácil de recordar. ¿Qué estoy intentando decir? Bueno, pues os estoy intentando decir, amiguitos del Magic, que si poseéis, si tenéis una carta cuyo valor individual es de 70 euros, que sepáis, que tengáis conciencia de que tenéis un objeto que vale su peso en oro. Curioso, ¿verdad? Dicho de otra manera, si tenéis una carta cuyo valor oscila entre los 130 y 140 euros más o menos, pues que sepáis que tenéis un objeto cuyo peso tiene un valor del doble del oro. Vale dos veces su peso en oro. Y todos sabemos que hay cartas de ese valor, ¿verdad? Y todos sabemos que hay cartas de más de 1000 euros, pero no quiero llegar a esos extremos. Voy a poner un último ejemplo en una carta típica que se usa mayormente, prácticamente en absoluto, en Legacy, hablo de las duals, de las tierras dobles. Me voy a ir a la más cara a día de hoy, que es la Underground Sea, pero me voy a ir a las más baratas, que son las de Reviset. Muy bien. Si vamos a MKM, que no deja de ser la bolsa, por llamarlo así entre comillas, internacional, que marca los precios del Magic, veremos que a día de hoy, y redondeando, vuelvo a decir, una Underground Sea de Reviset, tiene una tendencia de precio de 250 euros. O, dicho de otra manera, si tienes un Underground Sea, que sepas que tienes una carta que vale aproximadamente 3,5 veces su peso en oro. Claro, llegado a este punto, es curioso pensar como 1,7 gramos de papel y tinta, que exactamente, no sé cuál es la proporción de cada, pero digo yo, que será algo así como, no lo sé, 1,2 gramos de papel y 0,5 de tinta. 1,2 gramos de papel y 0,5 de tinta, ¿cómo es posible que valga más que el oro? O que valga el doble que el oro, o que valga el triple que el oro, y no voy a ahondar más. ¿Estoy echando peste sobre ello? No, no, para nada, simplemente os estoy exponiendo un hecho real que podéis comprobar vosotros mismos. Vale, porque muchas veces decimos, joder, es que el Magic es muy caro, joder, es que esta carta está sobrevalorada, joder, lo decimos, somos conscientes, o sea, yo creo que no somos conscientes, lo creemos, pero claro, cuando te ponen un ejemplo tangible, como es una comparación con algo que todos conocemos y sabemos que es caro, a lo mejor se ve de otra manera, simplemente yo lo dejo ahí, que yo entiendo que podéis decir, joder, Viz, eres un demagogo de la hostia, porque un billete, un billete, está hecho de papel y tinta, y tiene un valor mucho más grande de lo que es, y yo os diré, efectivamente, pero un billete, un billete es un concepto, lo que son las monedas, lo que es el dinero, se inventó hace muchísimas décadas, hace muchísimos siglos, para facilitar lo que es el intercambio de bienes, y no andar con truques, en plan, te cambio un coche por cuatro vacas y una oveja, no, es un concepto, aceptado por toda la humanidad, y creo que no es comparable con cartas del Magic. También es cierto que hay un montón de sustancias en el mundo, que valen mucho más que el oro, pero creo que el oro, es el ejemplo más pragmático que he podido utilizar. Y dicho esto, pues nada más, cada uno que opine lo que quiera, cada uno que piense lo que quiera, yo no digo nada y lo digo todo, pero, si me permitís un mísero consejo, gente del Magic, si tenéis cartas muy caras, gastaros dos o tres euros en fundas, porque es una forma de proteger vuestra inversión. Paz y amor para todos, y mucho maná en el pool. Chao. Pensad en ello.